Música 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 Hola a todos, aquí os traigo un nuevo video de GTA Y hoy estamos aquí con de SergioCraft, me saluda Con una mujer negra fuerte independiente El azul Bueno, a ver Bueno, no sé Vamos a hacer tanto para... ¡Adiós! ¡Hostia, el barco! Un momento, ven que aquí hice un troco yo, ven Vale Oh, Dios mío Vamos a subirnos para este par tan largo y... y duro ¡Aaah! Se ha caído Un momento, espérame, espérame No vayas a ningún lado Vale, pero por aquí en la roca Solitario ¡Oh! ¡Solitario! ¡Jajaja! ¿Cómo has hecho eso? ¿El qué? ¿Escalar una cuerda? Sí No sé cómo escalar una cuerda, pero bueno No sé cómo es No sé qué es aquí ¡Hala, salta! ¡Hala, salta! ¡Aquí! ¡A la roca! ¡Aquí! Venga, a ver qué pasa por aquí ¡Aquí hay un bus! Tienes que pasar por detrás la palma obligatoriamente ¿Ya? Y ahora haces así ¡Oh! ¡Aquí hay un bus! ¡Hopo! 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 Sube por aquí por la roca mágica Vale ¿Dónde estaba la roca mágica? Yo me tiré a pa' ahí ¡Hopo! 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 Yo es que quiero jugar más o dos juntos, eh Me caí yo por eso, ¿no? Sí, sí, sí No es que te añade equivocado A ver ¡Hopo! 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 No sé No sé No contesta No sé Y va a caerlo, ¿verdad? Sí Y casi que no... No sabe No conecta No sabe No conecta Venga, va Vale, ya voy, ya voy Va, mira No va a pisarte aquí mirándome, eh Lo igual que lo voy a hacer, chaval Ya, va Esto es por detrás de la colmiera A ver, mira, no, pero que quédate, mira Mira, eh ¡Hop! Vale Ahora, 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 eso es así que soy una mujer independiente ¡Eso está muy alto! Ahora, desde el pico este aquí ¡Hop! ¡Está tomando la pibes! Bueno Yo sí, pero Lo volveré a intentar Uh, no puedo Sí, tío ¡Ven! ¡Ven a ti! ¡No puedo! ¡Tío, qué malo eres! ¡Tío! ¡No! ¡No! ¡Sí, aquí estoy con las piedras! ¡Maldito malo, tío! ¿Y por aquí cómo era? A ver Estoy aquí ¡Ah! ¡Uy, casi me caigo! ¡Ah, por aquí! ¡Ven, Borja! ¡Anda, me tiro! ¡Hop! ¡Eh, Borja! ¡Vale! ¡Vale, es aquí! ¡Eh! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, sí! ¡Y ahora, aquí! ¡Ah! ¡Qué pensaba! ¡No me quedo bugueado! ¡Y ahora desde el piquito este me he saltado! ¡Pero, pero! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Hostia, subí! ¡Mira, mira dónde está! ¡Es que cuando yo no subí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso lo hice yo el otro día cuando yo subí! ¡Haces así y haces! ¡Ale, hop! ¡Y ahora ya hago así! ¡Uy! ¡Me rato un tobillo! ¡Vamos a hacer parjus por aquí! ¡Venga! ¡A ver qué gano! ¡Una carrera! ¡A ver! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Y tú que te ha roto! ¡Está como! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Coge! ¡Chacias con el puto amor que te caes, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú me rato! ¡Tú me rato! ¡Tú me rato! ¡Pero ven aquí! ¡Pero ven aquí! ¡Pero no me te bajo! ¡Pero no me... Pero antes de venirme, me dije dónde había que ir. ¡No! ¡Que yo me venía aquí! ¡Joder! ¡Mira! ¡Mirate! ¡Saltando! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ja! ¡Te veo! No, pero mira, saltando hacia ti, quédate quieta, quédate quieta, mira, ¿la has visto? Mira como salto yo. No, pero ¿has visto mis palabras? Ah, ¿te referías a eso? Sí, mira, mira, espérate, mira, estate quieta, mira, quieta, es que como eres, no lo vas. Mira, ah, sí, sí. ¿Me llegué por aquí? Mira, mira que salto más tote épico. Más tote épico. Vaya. ¿Dónde estás? La caja. Se puede subir por aquí. Si no, que yo hago aquí un par. ¡Eh! Yo lo he descubierto, otra roca mágica. Voy a hacer parkour por aquí. Joder, me voy a ver las bragas cada vez que he escado, tío. ¡No juego es que no llego aquí! Maldita sea, chaval. Bueno, ese llega. Porque yo me iría a esta roca. Haciendo parkour in the middle of the day. ¡Baga crap! Se tiene que poder. Si me... Es así. Vamos, vamos. Hasta aquí. Sí, o sea, un lanet es de la... Gravedad. ¡Tío, aquí hay una entorcha! ¡Encontro la entorcha! ¿Dónde está la entorcha? ¡Encontro la entorcha, tío! ¡Vá para acá! ¿Dónde estás? Eh, eh. Aquí. ¡Qué poca vida te queda, chaval! Ya veo. Pues ahora me sumerjo. ¿Y dónde está la entorcha? Ahí, tío, allá arriba. ¿No las veis? Ah, ya la veo, ya la veo. Ahí sí, de trocha. ¡Tío! ¡Eh, eh! ¡He hecho un bug! Y he subido. ¿Dónde estás? Aquí. ¡Joder, son calaveras! ¿Calaveras? Las entorchas son... Calaveras. Calaveras. ¿Qué onda? No, es más, es que me queda mi poca vida. No, soy independiente. Ah, vale, ahora ya voy mejor. Vale, vale, voy mejor. Voy a él hacia por ti. Ahora soy un señor decente. ¡Borja! ¿Qué? ¿Estás muerto? Sí, me has matado. No, también. Aquí es donde las entorchas... Aquí es donde las entorchas... Esa es una cara, tío. No me ha dado cuenta. No me ha dado cuenta. Pero en grande. Ah, te veo. A ver, ¿cómo me llevas tú? Ya sé. Aquí, a ver... No, ahí no está el bug. El bug está aquí. Tienes que saltar ahí, en la esquinita. En esta. Mira, a ver... Mira, esto es quinientita. ¿Dónde está el pedro de lo mágico? Mira, espérate, lo voy a intentar yo. Yo es que hice un bug antes. Mira, quítate, quítate. Mira, atento al bug. Mira. Quítate. Quítate, quítate. Mira. Ah, vale. Ahí está el pedro de lo mágico. Espérate, espérate. Es que... Ahora no me sale. Quítate, Borja. Vale, ya voy, ya voy, ya voy. Ya me quito. Joder, Juan, ti no sé cómo dice el bug. Que dice un bugazo, chaval. Oh, no sabes lo que se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Tú ponte a andar por ahí tranquila. Vamos a un sitio un poco más profundo. Perdón, tranquilo. ¿Qué se puede hacer? Tú nada, tú nada. Nada, 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 una cosa que he hecho. A ver. ¿Qué has hecho? Eh... ¿Eh? Nada, nada, nada. Ya te sabe. Ya te sabe. Oye, ¿por qué no puedes subir por aquí? ¿Cómo has subido? Así. Así. No, ya lo... No, ya lo... No, ya lo... Yo por el otro lado. Oye, porque no habías dicho nada, nada. ¿Por qué? ¿Eh? Espérate. A ver, ven para acá. Mira, aquí. ¿Aquí? Mierda. No me ha salido. Había que caer de la ropa. Sí, sí. No me ha salido. Es por este... Es por este... Por ese lado. Sí. Se nota que no sabes para el corte. Sí. Pero vamos, que para lo que tú no inventes un bug. La verdad es... Inventó... Inventó un bug para todos. En la zona de bus. Sí, así me llaman, o así me llamas tú. ¿Qué? Mujer negra independiente. ¡Mira! ¡Me miras de esto! ¡Mira, mira cómo, mira! ¿Qué? Mírame, mírame. Hola. No, pero ha subido por el lado, seguro. ¡Me importa, mira! No, no. ¡No, ven! Espérate, te cuento por dónde subí. No, que yo sé por dónde, a ver, ven, ven. ¡No, mira ahí, enseño! Que yo sé por dónde. ¿Y por dónde he subido? He subido aquí. Mírame. Y ahora hecha así. Sí. Y ahora, ¿ves? A ver, a ver, pero me da igual lo que hagas. A ver si... No, no me da igual. He limitado. Ahora saltás aquí. A ver, sí. No, ven, 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 ven. No te asustes, palomita. Ven. Ah, y no llegas Ven No, es que no he querido Ven, simplemente quiero soltar Mira, ven Aquí hay un puto negro, mira ¿Te das cuenta que se me ve el animal? Mira, ponte tú Se te ve el negro entero, ¿ves? Si Porque llevo ojos negros Madre mía, de hecho hay un bullying que flipa ¡Ostias! ¿Has visto la velocidad con la que he subido? Es que me he dejado de correr No, no, ni me importa Vuelvo a ser un tejadito ¿Tú dónde estás? ¿Por qué éste está al lado? Y luego éste se lleva Dios, este salto que he pegado Tú no, tú no lo has visto Pero he pegado, salto A ver, no estoy saltando Porque no quiero, ¿eh? Sí, sí Se te ha olvidado pulsar la barra espacial No, no, no En serio, no Simplemente es que la estás picando Sí, sí, como quieres ¡Oh! ¡Pues lo mismo que hago! Salta sin darle a sprint No, no, no Salta sin darle a sprint Te quedas como Como De repente Vas como a caer Pulso muchas veces espacio Vas como a caer Y de repente ¡Oh, pues bien! ¡No! ¡Pero hazlo más apurado! ¡No! ¡Hazlo más apurado! ¡Más apurado! O sea, en plan ¡Ah, vale! Oye, si yo cuando he caído y me he hecho daño Ha sonado el sonido de cuando matas a un cerdo de Mike No, bueno, vale, juro que son No, que va Ha sonado ¡Ugh! Pues ya he escuchado ¡Ugh! En serio Ha sonado ¡Ugh! No, pues No, no lo matas Así ¡Ah, me pongo el alto! ¿Dónde? Te sigo ¡You fool me! Cuando te... Cuando te caes No, cuando... ¡Hostia! ¡No! 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 ¡No saltaoo! ¡Vaya saltajägera! ¡Madreo, Joder ! ¡Vaya salta! ¡Vaya salta que me ha tenido! ¡Vaya salta que me ha tenido! ¡Así que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Prime! ¡No! ¡No pegué salto! ¡No peguéis! ¡Que me peguéis que me tiras! ¡Que me has pedido fuerte! ¿Estás caído? ¿Lo has tirado? me voy a dormir Vale, me quedo enterrado.